No hace falta ver tu sala pa' creer que ella es el ángel que... Si, papá, mamá, no, 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 vamos, si, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas papá, coño, caña, que dijiste, caño, amor, ya llegué, caña, que dijo, te juro que yo no, caña, ¿dónde aprendiste eso, papá, eres un cabr... Mami, chequea cómo se siente Mami, chequea cómo se siente Mami, chequea cómo se siente